Mis arranques en la industria, digamos. Y te queríamos también preguntar sobre el tema del live, porque tú eres artista musical de live. Entonces, ¿cómo siempre has tocado live o en qué momento decides hacerlo? ¿Por qué un poquito si nos puedes hablar de esto? Sí, claro. Nunca he hecho DJ set. No es que he tocado siempre live, es que siempre he tocado live. O sea, evidentemente trabajo día a día con DJs y estoy muy vinculado con la escena DJ desde hace tiempo. Pero a mí lo que me motiva más es hacer la música y luego intentar ejecutarla en vivo de alguna manera. O sea, esto que hago aquí, hay algunas cosas que improviso y otras que las traigo hechas, entre comillas, de cosas que yo mismo hago en el estudio. Es como hacer mi propia música e intentar ejecutarla en vivo. Siempre como tuve esa idea, ¿no? Siempre he hecho conciertos live. ¿Tero veniendo de bandas, tocando también? Sí, sí, sí. Supongo que sí, porque como he tocado teclado en algunas bandas, hace mucho ya de esto. Pero sí que he estado en bastantes proyectos de bandas. De hecho, cuando grabo temas en mi estudio me gusta grabarlos. No uso plugins, utilizo todo Synthes Hardware y me gusta grabarlos como se graba una banda de rock, ¿no? En plan, grabando pista a pista, tocando mucho, tomas largas y luego cortando y trociando el audio. Y un poco intento trasladar un poco eso al live. Por eso lo hago con cacharros y no llevo… Sí que llevo cosas secuenciadas, evidentemente, porque si no es imposible como una sola persona desarrollar la música, digamos. Pero sí que intento que haya como esa parte de improvisación que viene más del pop o del rock, no tanto del tecno, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como tú has dicho, eres socio de una empresa de management. Ahora entraremos un poquito a hablar de esto. Pero vemos que tienes un live set así como bastante compacto, con pocos aparatos, haces muchas cosas. Entonces, no sé si le podrías decir a la gente que está mirando un poquito a ver cómo enfocar un live, cómo te lo montas y sí, eso. A ver, yo mi live está… este live, ¿no? Que es como un poco el live más tecno o progresivo, melodic, con el nombre que le queráis poner, pero que está más orientado a pista, digamos. Intento llevar pocas cosas porque necesito tocar en cabinas de DJ que no hay mucho espacio, viajes, avión y todas las restricciones que hay con los equipajes, las mochilas, etcétera, etcétera. Entonces, me he intentado buscar un live que sea compacto a nivel de equipamiento, que solamente tenga tres máquinas, digamos, y que con esas tres pueda desarrollarlo todo y me dé la capacidad de improvisar. Luego de una larga búsqueda y de ir cambiando de equipos e ir probando, pues ahora ya hace un par de años que estoy con este setup, que es un sampler Pioneer Torized, una placa de efectos de Pioneer, la RMX500, que es como la hermana pequeña de la 1000, que la 1000 es la que usan todos, y luego estoy utilizando un Novation Circuit, que igual ahora en breve lo cambio e incorporo una DigiTag o, no sé, alguna cosa nueva de estas que ha sacado Roland ahora, no sé, tengo que pensármelo, pero normalmente intento ir con tres máquinas como máximo y que quepan en un formato de mochila y maleta pequeña, cosa de que pueda, digamos, pueda subirlo al avión como equipaje de mano. Ese es un poco mi objetivo y que me permita desarrollarlo e improvisar bastante en el set. Ese es un poco el rollo. Luego, si tengo que hacer un live, que a veces hago lives un poco más ambient o más experimentales, ahí ya llevo más cacharros, llevo más sintes, llevo el octatrack y un par de cajas de ritmo y más efectos, pedales y cosas así. Pero para esto busco algo que sea compacto. Y como lo otro que me preguntaba es que como consejo o como algo para dar a la gente que haga lives, currárselo antes en el estudio o en su casa e intentar hacer pruebas, aprovechar sitios o espacios donde uno pueda ir y practicar con un sonido más o menos decente antes de llevarlo a un club para no encontrarse con sorpresas, trabajar con los típicos samples de bajos y kicks, por ejemplo, que sean mono, cosas así para que no haya cancelaciones de fases y cosas así de jugarretas que a veces el estéreo, cuando llevas una pista estéreo a una sala que no conoces, un club que no conoces, pues te puede jugar una mala pasada, evitar ese tipo de cosas. Hacerse un kit propio de bombos con el que uno se sienta conforme y con el que pueda desarrollar todo el live para no estar cambiando tanto de kick en el transcurso del live, porque eso a veces puede hacer que quede como subidas o bajadas demasiado abruptas, cosas así, ¿no? y sobre todo trabajar bien las transiciones, que es una de las cosas que siempre cuesta en un live, sobre todo si es un live orientado a pista, donde la gente muchas veces no sabe si el que está ahí arriba está pasando música, tocando live, hay gente que no le interesa, hay gente que va a bailar, hay gente que está mucho más concentrada en la música que en otra cosa y necesita, de alguna manera necesita disfrutar, entonces también pensar un poco con esa mentalidad, un poquitín. O sea, entiendo que al final el éxito en un live es que lo tengas muy muy preparado y que tengas muy claro hasta dónde puedes llegar y no, y eso, trabajarlo en casa antes de sacarlo. Y siguiendo en esta línea, te quería preguntar también, ¿cómo ves tú el futuro de la escena, teniendo en cuenta que los DJs como tal que pasan música, cada vez están un poquito más como obsoletos o están muy petados y al final siempre hay los tops y todos los que estamos debajo que vamos haciendo cosillas, cada vez nos cuesta más tener una oportunidad de subir tan arriba y yo creo, por ejemplo, personalmente que el live está teniendo un impacto muy fuerte, aunque aún no está reconocido como tal. ¿Tú qué crees que va a pasar con todo esto? A ver, yo creo que de momento, por más que románticamente o artísticamente todos queramos hacer la música que nos gusta en directo o poder llegar a tocar o a pinchar la música que nos gusta y con nuestro estilo y tal, no podemos dejar de desconocer que el dueño de la sala necesita vender tickets y necesita... Son todos piezas, son como piezas de un engranaje que se van montando y, claro, a veces los artistas emergentes, yo muchas veces me incluyo porque yo tampoco es que toque tanto ni nada, pero sí que cuesta, cuesta y sobre todo yo trabajo día a día con DJs y muchas veces son DJs que son reconocidos y aún así cuesta colocarlos a veces, simplemente porque hay una saturación ahora, hay mucha gente haciendo música, hay muchos sellos, hay muchas plataformas donde editar, es muy fácil conseguir programas y un ordenador y unos plugins y hacer tracks y creo que hay mucha gente luchando por lo mismo y eso hace como bastante inevitable que se monte como este embudo, el cuello de botella este, que es inevitable porque al fin y al cabo los promotores, el que abre la sala viernes, salve y domingo, tiene unos costes y necesita de alguna manera cubrir esos costes. Entonces, creo que hay que intentar buscar los espacios necesarios a nivel emergente, generar proyectos, seguir haciendo cosas, por ejemplo, lo que hacéis vosotros, lo que hace la gente de Ameba, no sé, infinidad de plataformas, asociaciones, pequeñas iniciativas que lo que hacen es simplemente, bueno, pues juntarse, intercambiar música, intentar hacer que la cosa crezca desde abajo, porque en algún momento entiendo que se va a liberalizar un poco todo el tema salas, aquí en Barcelona, por ejemplo, cada vez se dice que cada vez habrá más cabida para música en vivo, bueno, intentar aprovechar todo eso y trabajar, porque en realidad los artistas que hoy vemos, el top 40 o el top 50 de artistas que vemos que está, si hablamos de tecno, no sé, podemos hablar de Charlotte de Vite, Amelie Lenz, Carl Cox, Richie Houghton, Sven Barth, Dad Fire, bueno, toda esa elite, digamos, por llamarlo de alguna manera, es gente que en realidad lleva 30 años de carrera. Charlotte y Amelie no, pero llevan 10 o 12. Antes que la hayan petado, vienen pinchando desde hace mucho tiempo. Entonces, también hay que intentar reconocer que todo lleva su tiempo, ¿no? Sí que puede ser que hay momentos en los cuales ahora hay una saturación y que hayan esos cuellos de botella, ¿no? Se estrecha un poco la pirámide. Pero sí que es verdad que también todos los procesos necesitan tiempo y trabajo y todos ellos, los que han triunfado y los que hoy están en el top, pues tienen carreras súper largas, ¿no? Y también que hay que tener en cuenta que nos estamos, de alguna manera, estamos viviendo un proceso que no sabemos cómo acaba, porque, por ejemplo, todavía no ha habido un recambio. Si tú te pones a pensar, bandas de rock de los 70, 80 y 90, que todo el mundo tenía como el concepto, ¿no? A nivel discográfico, por ejemplo, que cuando un músico llegaba a una edad determinada, no sé, digamos que el músico llegaba a los 40 años o 45 años, ya se retiraba, vivían de rentas y tal, pues ya ves que todos están volviendo a tocar. O sea, que no ha habido un recambio aún. Y en el caso de los DJs, más aún. O sea, gente como Carl Cox, por ejemplo, que no sé cuántas condiciones tiene, pero tendrá igual 50 y pico o largos, o Sven Badd, pues no solo no se han retirado, sino que están súper en forma, están tocando, con lo cual, eso hace que también ese cuello de botella, en el buen sentido, se ensanche un poco más, ¿no? Entonces, bueno, también hay que considerar ese tipo de cosas, porque estamos viviendo, sobre todo en la electrónica, un proceso que lo estamos viviendo conforme está pasando. Entonces, es muy difícil aventurar lo que va a pasar, porque si aplicamos el algoritmo de lo que debería ser un músico en los 70, en los 80, igual toda esta generación de Carl Cox, Doug Fiers y Ritchie Houghton, pues estarían ya en su casa. Pero la realidad indica que no, al contrario. Con lo cual, eso por un lado nos da más largura a todos nosotros para seguir disfrutando de todo esto, pero a su vez puede hacer que el proceso en general sea un poco más lento para todos, ¿no? Pero bueno, por eso no me aventuro a decir lo que va a pasar, pero lo que sí creo que hay que hacer es, bueno, trabajar día a día, seguir experimentando en el estudio, haciendo contactos, bueno, un poco eso. Claro, de hecho, es verdad que vivimos en un momento que todo es muy efímero, todo pasa muy deprisa y lo queremos todo muy al momento. Entonces, como al final el culpable, en el buen sentido de todas estas cosas, es el público, es el consumidor. El consumidor decide un poco cómo sucede todo lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno, yendo un poquito más para el tema de la agencia de Miracle Management, bueno, ¿cómo compaginas un poco tú los dos trabajos? ¿Cómo tú, si nos puedes explicar qué posición exactamente tienes ahí, qué funciones desarrollas y todo esto? Sí, a ver, yo soy el general manager de la compañía, soy el que lleva toda la compañía, y ¿cómo compagino? Pues no lo sé, porque, bueno, lo compagino porque también hago música relacionada con la carrera de los artistas a los que ayudamos y entonces, bueno, de alguna manera, ese vínculo hace que esté escuchando siempre material nuevo de gente, o no solo de los artistas que habíamos, sino de gente nueva, y te hace estar como muy dentro de la industria, ¿no? Y eso es muy bueno porque me ayuda a la hora de inspirarme, me ayuda a la hora de motivarme cuando estoy cansado y digo, me tengo que poner estudio para preparar un live, bueno, pues lo hago, porque es como parte de mi propia vida, lo tengo como bastante interiorizado, ¿no? Entonces, intento combinar, tengo como mis tres facetas, una de, como la de músico, productor, artista, la de más como de empresario, llámale, y la parte más de, como de docente, profesor, no sé, porque doy charlas a clases y me gusta mucho esa parte también, me acerca mucho con gente que está comenzando y está genial. Entonces, bueno, tengo como esas tres líneas y las intento, evidentemente la que ocupa el lugar número uno es la parte de la agencia, porque, bueno, porque es un proyecto que estamos intentando que crezca, está, bueno, pues está funcionando bastante bien, ahora hemos abierto una oficina en Buenos Aires para representar artistas para Latinoamérica y, bueno, estamos como en una fase, en una pequeña fase de expansión y estamos metiendo mucha energía para probar si funciona y ver si en los próximos dos, tres años pues podemos lentamente consolidar esa parte, ¿no? Y entonces, bueno, la mayoría de mi tiempo lo dedico a los artistas y a llevar la agencia y luego cuando tengo algún hueco los fines de semana o por las noches o por las mañanas o... pero sobre todo los fines de semana, pues hago música, cuando no estoy tocando, pues hago música y cosas de estas. De hecho, ahora estoy preparando un álbum que va a salir el año que viene que no va a ser tecno, va a ser más como conceptual, va a tener temas de drama and bass, temas de... un par de temas rapeados, bueno, cosas más... voy a experimentar un poco. O sea que tengo que intentar combinarmelo todo, no sé cómo hago. Y ya para ir terminando, una cosa que está muy de moda ahora, que son las redes sociales queríamos saber un poco qué opinión tienes tú sobre, pues, sobre todo Instagram que es un poquito la clave, pero además otras plataformas como Youtube o Facebook que es lo que hemos usado hoy para retransmitir tu set en directo y qué importancia le das tú a un artista, bueno, a las redes sociales de un artista cómo las cuida, teniendo en cuenta que también, creo que el momento en que vivimos es también de...